Mi simulador es el mejor, para mí. Así se llama, un poco de salseo, la última entrada en mi blog en simracer.es, información en la descripción. Quiero creer que este Dirt Rally ha sido una experiencia muy, muy positiva en global, tan positiva como extraña e inesperada. Hoy en día tenemos bien claro lo que es este juego, pero si nos remontamos a sus inicios nos encontramos con la enorme sorpresa que supuso toparnos de golpe y porrazo con algo llamado Dirt Rally lanzado mediante acceso anticipado en Steam hace ya más de dos años. Codemasters dando prioridad al PC en un juego de coches y encima, haciéndolo de una forma que no es nada habitual en grandes desarrolladoras. Esto del Early Access realmente estaba reservado y sigue estando reservado más a proyectos bastante más pequeños. Y ha sido un buen ejemplo de cómo hacer bien las cosas en ese aspecto, creo yo. La propia Steam te avisa que comprar un juego en ese estado no te garantiza que se vaya a acabar, aunque para ser sinceros hoy en día demasiados títulos se ponen a la venta en sus supuestas versiones 1.0 y no son más que desastres inacabados cuya única excusa para existir la encuentran en que en el futuro se van a poder arreglar ciertas cosas mediante parches. Pero Codemasters puso sobre la mesa una idea bien clara y creo que finalmente lograron el objetivo, hacer un juego de rallies que pudiera ser disfrutado por todo el mundo y que tuviera suficiente intento de realismo como para intentar complacer al menos a los que buscaran algo más extremo. Eso no quiere decir que lo consiguieran con todos ni mucho menos, pero el objetivo lo veía bastante evidente. Ni es el juego de rallies más fácil de la historia ni es el simulador más duro del mundo. Muchos lo ponen en el punto de Project Cars a nivel de manejo pero dirigido a otra disciplina. Puede ser una buena comparativa. El caso es que te guste o no el juego, es innegable que escucharon y mejoraron. Que en eso consiste realmente el tema del acceso anticipado, por supuesto, blogs continuos explicando lo que iban a hacer o lo que estaban haciendo y mucha atención a todo el feedback que les llegaba de parte de los jugadores que lo habían comprado en este Early Access. Muy probablemente hubieran llegado al mismo punto, hay que ser sinceros, de haber sido un desarrollo cerrado normal y corriente, pero si me permitís me gustaría realmente pensar que nosotros tuvimos algo que ver. Decir, oye, Codemasters, haced mejor físicas que no me gustan las que están ahora. Pues hombre, seguramente no sirva para nada, pero pequeños detalles como las opciones que dieron a la hora de usar el Push to Talk en los modos online pues son pequeñeces, puede ser que sí, pero que otros productos igual, no sé, no los tienen en cuenta porque no tienen ese feedback directo de parte de la comunidad. Ahora, si hablamos ya de cosas más serias, más complicadas, más difíciles de entender como force feedback, manejo de los coches, el tema de las físicas en general, pues hombre, realmente no podemos pretender que por mucho que hayamos comprado el juego en acceso anticipado se vaya a hacer caso a todo lo que pide la comunidad porque es evidente que mucha gente pedía más dureza, más peso de los coches, más dificultad a la hora de controlar los derrapes, caída de los saltos y demás historias, pero bueno, también es cierto que hay que tener muy en cuenta que porque haya gente que grite esto debería ser más realista o esto debería ser menos realista no quiere decir que todo el mundo piense igual porque siempre se tiende a decir es que la gente esta que estaba siguiendo el juego pedía esto, vale, pero es que había otros, muchos, que no pedían eso y que sencillamente estaban más calladitos. Hay de todo, yo también hubiera preferido igual algo un poco más hardcore en ciertos puntos pero hay que tener en cuenta que el tema de hacer más ruido, de gritar más no te da ni mucho menos más la razón y mucho más teniendo en cuenta que hablamos de algo que pretende hacer dinero porque estos señores es un negocio y se veían que hacer un Richard Banks Rally 2 no iba a dar ningún tipo de beneficio pues hombre, me parece que es perfectamente entendible que tomaran el rumbo que tomaron que por cierto, no mintieron en ningún momento a nadie, ¿eh? no todos los juegos de coches de los últimos 5 años pueden decir lo mismo y ya que estamos hablando de Project Car seguir la evolución del desarrollo siempre es interesante no desde luego al nivel del juego de Slyly Mad Studios con su crowdfunding que estaba basado, digamos que exclusivamente en eso pero oye, la gente que esté segura de lo que quiere tiene la opción de comprar el juego antes de tiempo por menos dinero y disfrutarlo desde bastante antes que igual luego sale una chapuza insoportable y lo dejan abandonado hombre, es decisión del jugador arriesgarse o no pero creo que con una compañía como Codemasters detrás es algo que está fuera de toda duda el tema de que te vayan a clavar el cuchillo por la espalda y vayan a irse con el dinero a una isla de Hawái y hablo de que está fuera de toda duda el tema de que acabe siendo un producto sólido todos somos los suficientemente mayorcitos, creo yo para conocer nuestros gustos y si ahora nuestra amada Milestone hace lo mismo con MotoGP 17 lo sacan de silla anticipada y al final el juego sale como siempre pues no nos vamos a llevar las manos a la cabeza y decir, oh, es que no están estafados hombre, hay que pensar un poco antes pero si por el contrario te gusta lo que hacían antes si te gustan sus juegos de motos anteriores o del mundial de motos pues oye, adelante si no te esperas y no pasa nada sale el juego final lees opiniones y dices esto me interesa, esto no es usar un poco la cabeza y ya está no tiene más misterio que eso yo no pagaría, por ejemplo por un Early Access de Forza Motorsport 7 porque los últimos no me han gustado pero sí lo haría encantado por un Forza Horizon 4 por ejemplo, ¿por qué? pues porque adoro los tres primeros es tan fácil como eso es cuestión personal y de cada uno faltaría más pero bueno, dejando a un lado todo el tema de esas compras antes de acabar el producto al final lo que salió es lo que salió y todo el mundo lo conoce un par de añadidos por aquí y por allá arreglos de bugs y demás historias y de rally pues es lo que tenemos hoy en PlayStation 4, Xbox One y PC todo el mundo, repito lo conoce de sobra voy a dejar ahora de lado todo el tema del objetivismo forzado soy consciente de lo que divide todo esto a la comunidad pero oye, esta es mi despedida y ahora me toca decir lo que pienso y es que para mí D-Rally ha resultado ser un grandioso juego de coches con el único pero, gran pero bastante grande de la escasez alarmante de contenido que no haya salido ningún tipo de DLC de pago ni de coches ni de circuitos realmente no lo llego a entender y seguramente sea el mejor combustible que alimenta la teoría que mucha gente sostiene de que esto fue un experimento de cara a D-R4 que originalmente no tenía ningún tipo de intención de ver la luz pública pero al final oye, yo me alegro de que cambiaran de ideas y realmente eso es lo que ocurrió porque, hombre, sí que es cierto que yo hasta que no lo leí no caí en ello pero viendo cómo se produjo todo sí que es fácilmente entendible que seguramente esto sea un desarrollo interno que empezara hace no sé cuántos años para hacer algo un poco más realista de cara a la nueva entre comillas generación que ya está acabando eso es cierto y bueno, dijeron pues por qué no vamos a probar a lanzar esto que estamos haciendo de cara a seguramente ese D-R4 en Steam a ver qué es lo que sale a ver qué piensa la gente y bueno, pues hasta este punto hemos llegado puede ser que sea así puede que no solo lo saben en Codemasters pero bueno, volviendo al juego al final para lo que yo busco en un juego de rallies esto es un producto exquisito con un manejo perfecto y perfecto no significa realista ni complicado ni fantasioso ni sencillo significa que cuando yo arranco el juego desde mi Steam y me pongo al volante me hace disfrutar desde la primera curva rápida de derechas hasta la última orquilla de izquierda hasta el final de la etapa ¿por qué lo hace? pues no sé no sé qué tiene exactamente pero tampoco me voy a estas alturas a intentar descubrirlo es más fácil para mí alabar a Sebastián Loerra y Evo porque tiene cosas que yo disfruto que son fácilmente analizables de forma más objetiva que son las etapas y el copiloto no es tan sencillo desde luego hacerlo con el manejo del coche porque es algo tan abstracto tan amplio que ¿cómo lo vas a intentar explicar? es muy difícil es imposible realmente mucho más cuando es algo que es puramente opinión personal para mí Code Masters lo ha clavado en este aspecto y espero que ese modo simulación mejorado que han prometido para Dirt 4 que está por cierto a tan solo un mes ya realmente cumpla las expectativas yo francamente no quiero que reinventen la rueda dame más de esto pero esta vez sin la posibilidad de aprenderme todos los tramos en dos días que bueno con el tema de crear tu propio tramo al vuelo pues parece que lo vamos a dejar atrás o eso espero igual no tiene mucho sentido hacer esta no sé esta especie de análisis tan abstracto mucho menos tras tanto tiempo pero es lo que desde el principio he visto en este Dirt Rally desde el primer día del Early Access un juego de rallies divertidísimo que ha ido mejorando día a día y que realmente yo estoy bastante agradecido de que hayan tomado este camino que podría haber sido mejor o peor depende de cada uno puede ser que sí pero yo en general he acabado bastante bastante o muy contento con lo que ha supuesto como he dicho bastantes veces en mis vídeos de Dirt Rally realmente jugaba de vez en cuando por el tema de no aprenderme las etapas porque para mí en esta disciplina es importante no saber lo que tienes delante el tema de saber leer al copiloto de saber hacer las curvas digamos sin esperarte lo que viene para mí es lo que lo que más se disfruta de todo esto hay gente que piensa que el tema de aprendérselo como si fuera un circuito cerrado es lo más apropiado lo que más disfrutan por supuesto cada uno tiene su opinión faltaría más pero yo lo que busco en un juego de este estilo de este subgénero es eso tienes tu coche tienes tu copiloto y adelante a intentar descifrar lo que te va diciendo mientras esté bien dicho y a intentar acabar las etapas de la forma más viva posible digamos y lo que me queda ahora pues que seguramente ya desinstalar este Dirt Rally un gran juego demasiado corto pero extremadamente disfrutable o extremadamente disfrutable pero demasiado corto según como lo veáis vaso medio lleno vaso medio vacío yo os dejo no sin antes pediros en los comentarios vuestra despedida final o no final imagino que habrá gente que va a seguir jugando hasta Dirt 4 o incluso después pero bueno estamos ya al final de la vida digamos normal del juego eso es evidente es objetivo no hace falta discutirlo creo que todos estamos de acuerdo nos haya gustado más de lo que debería o menos este juego que Dirt Rally ha supuesto un inesperado sobresalto en el mundillo de los rallies virtuales para bien o para mal pues hombre eso ya depende de cada uno muchas gracias hasta luego adiós dis Rally Gracias por ver el video.